La gente que se reinventa en Puerto Rico gana, nosotros los apoyamos y queremos que echen para adelante, que no se quitó en la pandemia, que se buscaron la manera de cómo, que perdieron el trabajo y no se quitaron, que lo botaron del trabajo y siguen para adelante. Y este es el caso de Ocean Pop. Todo comenzó como un hobby. Química de profesión de realizar mezclas en el laboratorio, se motivó a realizar mezclas de sabores y texturas para mantecados y paletas. A raíz del COVID, se dedica por completo a Ocean Pop. Confeccionan helados y paletas artesanales de diferentes sabores. Y los favoritos del público, mantecado de almendra con licor y paleta de mango. Lo pueden encontrar en las redes sociales o llamar al 787-344, que está por ahí. Ahí está el teléfono, 344-9247. Puedes buscarlo también en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram. Y llegó Tatín. Llegó Tamara, llegó Stephanie. Stephanie. ¿Qué rayos? ¡Se acabó! Vengo ya. Vamos a una pausa. Vengo rápido. Entra ahora y vota a Telemundo PR. Como última oportunidad.